En los días 23 y 24 de mayo en Montevideo, Uruguay, tuvo lugar el cierre del proyecto El Acceso a la Comunicación en el Paradigma Social de la Discapacidad. Esto ha sido cofinanciado por el Programa de Cooperación Sur-Sur de Mercosciudades con el apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Durante las jornadas se intercambió sobre todo el derecho a la comunicación inclusiva, herramientas, formatos y normas de accesibilidad audiovisual, buenas prácticas en materia de comunicación y se han compartido los resultados obtenidos a partir del trabajo realizado en el marco del proyecto. La actividad fue organizada por la ciudad de Montevideo, quien junto a la ciudad de Santa Fe, Villa Carlos Paz, Argentina y La Paz, Bolivia, además participaron las organizaciones no gubernamentales como la Alianza Argentina de Pacientes y el movimiento Mirame Bien. Y es por eso que hoy nos hemos puesto en contacto con Florencia Abraga, que pertenece a la Alianza Argentina, a quien le decimos bienvenida a M610. Igualmente, una vez más en contacto. Sí, qué felicidad que nos des este lugar para poder hablar de lo que estamos haciendo. Te agradezco muchísimo. Es nuestra obligación. Bueno, de cualquier manera, te digo que ustedes pueden ayudarnos tanto, porque estamos buscando cambiar la historia de la salud, la historia del sanitarismo y sin ustedes sería imposible. Es fundamental que nos ayuden a educar, a difundir. Así que, de nuevo, en nombre de toda la Alianza, muchas gracias. Bueno, a veces, cuando nos ponemos a hablar de enfermedades, enfermedades poco frecuentes, discapacidad, vemos que todo está muy gris, ¿no?, que es una pared contra la cual uno se golpea, porque a los seres humanos les cuesta aprender, a los estados les cuesta aprender, ¿no? Y ustedes están constantemente luchando para que esa pared sea cada vez un poquitito más baja y poder desarrollar una vida normalmente. Sí, creo que lo fantástico que tiene la Alianza Argentina de Pacientes es que entendió cómo podía profesionalizarse, cómo podía generar expertos en la materia, porque nosotros hacemos política sanitaria sin venir del campo académico netamente, porque nosotros no somos médicos, trabajamos con médicos, con científicos, con investigadores, y sin ser gente de una estructura partidaria. Y la verdad es que ha resultado, tenemos equipos de trabajo muy capaces, muy capaces que hoy están educando gente en diferentes lugares de Latinoamérica en relación a esta forma de percibir la capacidad que tienen las personas de modificar la política, ¿no? Estamos muy orgullosos con el trabajo, sobre todo porque cuando nos dimos cuenta de que así como estábamos no iba a cambiar jamás nada, y que había algunas cuestiones estructurales complicadas en el hecho de que casi todas nuestras patologías tenían futuro en tratamientos que hoy están alrededor del millón de dólares, dijimos, bueno, acá lo que tenemos que hacer es generar cambios en la política nacional de medicamentos, cambio en la política de investigación, cambio en las universidades y en la formación académica de los médicos. La verdad que es muy, es estructural el cambio que nosotros proponemos, y es muy complejo e integral el programa que tenemos de trabajo por delante las muchísimas organizaciones que están dentro del paraguas de la Alianza de Pacientes, ¿no? Correcto. ¿Y qué surgió? ¿Algo positivo de esta reunión que han tenido en Montevideo? Mira, surgen varias cosas muy interesantes. Montevideo es el Mercosur, que es la genial idea que tuvieron en algún momento dado Alfonsín y su par en aquel momento en Brasil, de generar un espacio regional donde poder hablar desde el mercado, pero es mucho más que eso. Y Mercosciudades trabaja a nivel de las intendencias, y en nuestra temática, las enfermedades crónicas no transmisibles, el trabajo tiene que hacerse desde el territorio. O sea, el mundo de las intendencias es vital para poder hacer un trabajo serio en materia de enfermedad y de discapacidad. Esto nosotros lo hemos visto no solamente en la Argentina, sino lo vemos también desde la ULAPA. La ULAPA es la Unión Latinoamericana de Pacientes que hemos creado junto a México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay. Somos muchos países unidos, somos más de 10 países ahora, trabajando para modificar la situación. Y lo que hemos visto es que es fundamental trabajar desde el territorio y sobre todo de manera transversal en equipos donde los médicos puedan asociarse a los investigadores y a la clase política y a la clase dirigente en general. Entonces, hoy lo que estamos proponiendo es una mesa interministerial... Yo me acuerdo que... Perdón, estoy con un poquito de tos. Sí, y es la época, ¿no? ...comunicamos con vos y te mandamos esa agaceta y ya hicimos una vigilia que pasamos caminando por el Ministerio de Ciencia y Técnica, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, hasta llegar a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, con un petitorio. Y ese petitorio, que tiene varios puntos, se reduce finalmente, o sea, se podrían resolver todos los puntos que están dentro del petitorio en una única cosa que le pedimos al gobierno para lograr salir del estancamiento, que es la Mesa Interministerial Permanente, la MIP, Mesa Interministerial Permanente. Nosotros queremos tener una mesa, tenemos ya pensado el lugar, en el MINSID, donde se siente gente del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia y Técnica, del Ministerio de Producción y del Ministerio de Educación, para tratar, y también del ANDI, de la Agencia Nacional de Discapacidad, para tratar de manera conjunta y colegiada la temática de esos alrededor de 16 millones de argentinos que tenemos un familiar con una enfermedad poco frecuente. Porque las enfermedades poco frecuentes, que se calcula, más o menos deben ser 4 millones de argentinos, los que tienen una, implican un golpe en la familia, un impacto familiar. Entonces, por eso se habla de 16 millones de personas afectadas por la temática, finalmente, que están muy solas y muy desarticuladas. Porque muchas veces las enfermedades no las tiene nadie más que uno en su familia. Y por ahí está, como, yo no sé, Jesús, el papá de Ian, que está en Río Gallegos con su hijito con tirosinemia tipo 1. Y no hay nadie más con esa tirosinemia en muchísimos kilómetros a la redonda de su provincia. Entonces, si nosotros no estamos para trabajar para que esa gente tenga representación y que se pueda defender su derecho a la salud y su derecho a beneficiarse con los avances de la ciencia, estamos fritos. Claro, y sí, sí. Ese es un poco nuestro trabajo. Uno se tiene que tratar de cuidar, ¿no?, entre todos. Exacto. Nuestro campo es tremendamente solidario. De hecho, a tal punto solidario que hoy trabajamos tanto en la Argentina como en la región. Bueno, hoy yo no puedo decir que trabajo más para el APA que para la ULAPA, la Unión Latinoamericana. Nuestro día está dividido en trabajar para pacientes de la Argentina y para pacientes de la región casi te diría de la misma manera, con la misma cantidad de carga horaria. Porque nos llaman familias y médicos e investigadores de Colombia, de Ecuador, de Paraguay. Y estamos poniendo a los médicos en contacto entre sí, a los investigadores en contacto entre sí. Tenemos un investigador maravilloso en la Argentina, que es el doctor Javier Santos, del IB3, el Instituto de Biología Translacional de la Universidad de Buenos Aires, que está trabajando un proyecto de enfermedades mitocondriales con investigadores de toda Latinoamérica. Y la verdad es que es muy fuerte lo que está pasando en el mundo nuestro, en el mundo de los pacientes y de las EPOV. A veces la gente de las carteras ministeriales clásicas, o sea, los que trabajan en el modelo clásico de acceso a la salud, desconocen la enorme revolución que los pacientes hemos hecho. Desconocen las necesidades también que tenemos. Pero hay, por ejemplo, la doctora Clarisa Marchetti, que está llevando adelante el proyecto Univitec, un proyecto extraordinario de desarrollo de biotecnología y drogas a nivel nacional, para hacer producción de medicamentos de manera y de conocimiento, de hacer ciencia soberana. Estamos cooperando para que salga el proyecto hermosísimo del Miesit, el proyecto Poblar, para conocer la naturaleza genómica de los argentinos, un proyecto que tiene a la cabeza al doctor Rolando González José. Para eso también nos juntamos con el doctor Daniel Filmus, ministro de Ciencia y Técnica, antes de tener la reunión con la doctora Natalia Grimblatt y la doctora Natalia Messina la semana pasada. La verdad es que hay mucha gente trabajando en equipo para lograr que la Argentina sea líder en políticas para las enfermedades poco frecuentes y las enfermedades crónicas no transmisibles. Mucha gente trabajando para que la medicina de precisión se instale verdaderamente en el discurso científico del cono sur y estamos muy felices, Marcelo. Y me pones feliz a mí porque al escuchar tus palabras me doy cuenta que hay mucha gente que se está movilizando y ya ahora iba a venir una pregunta que creo que más o menos me la fuiste contestando, pero es la obligación de hacerla, ¿no? Por lo general los estados son un tanto ciegos y sordos, ¿no? Cuando se trata de estos temas y aparentemente vos me estás diciendo que el estado argentino no sería tan ciego y sordo porque hay alguna colaboración, ¿no? Mira, yo te voy a decir la verdad porque nosotros muchas veces nos dicen bueno, pero que los pacientes no hablen de política y que no hablen de religión y que no hablen de política No, sí, hablemos de política hablemos de política, por favor porque nosotros tenemos terror de que vuelva alguna vez un gobierno que nos quite el Ministerio de Salud como pasó entre el 2016 y el 2019 Realmente el lapsus de 2014 fueron esos cuatro años siniestros me parece el número cuatro así con miedo Primero, cuando sacaron el Ministerio de Salud realmente creímos que no íbamos a poder recuperarnos jamás de la trompada que fue para el sistema Pero además de eso de algo de lo que no hemos podido salir aún es el impacto de la deuda externa adquirida en nuestra posibilidad de acceso a los medicamentos Es impresionante como la gente a veces no asocia como una economía diezmada termina impactando en la vida diaria ¿Cuántos chicos no reciben sus drogas? ¿Cuántos pacientes con cáncer no reciben sus oncológicos? Cuando se ha vaciado un estado Entonces tenemos pánico de eso Yo no puedo decirte que la situación es ideal Pero más allá de que no sea ideal estamos muy contentos con que esté la doctora Bisotti como Ministra de Salud de la Nación y el doctor Kreplan como Ministro en Provincia Digo eso a propósito porque son dos gestiones diferentes ¿No es cierto? La gestión de Nación y la gestión de Provincia Pero nosotros estamos por la unidad porque queremos que haya una política pública de salud y de medicamentos proclive a proteger a los nuestros que los números cierren con la gente adentro Hay mil cosas que no nos terminan o sea, no nos tiran muchísimas más bolillas que las cosas fueran más rápidas Pero estar cerca de tener la mesa interministerial permanente va a ser una gran diferencia Queremos que nos escuchen mucho más Sí, porque ¿sabes lo que pasa, Marcelo? Que cuando venimos nosotros lo primero que sienten funcionarios es que ahí vienen los caros Las enfermedades raras son esos que tienen las drogas carísimas Están bancados por la industria Entonces van a ser siempre rehenes de la industria Y no es así Nosotros de verdad queremos que los medicamentos lleguen lleguen a la gente y no estamos pensando en hacerle el negocio un negocio infinito para la farma Nosotros queremos también que los precios de las drogas bajen Queremos que se hagan drogas nacionales Queremos que la ciencia O sea, yo creo que los medicamentos son un bien social y que tiene que haber una ley de transparencia del costo de producción de los medicamentos Claro, claro que sí Y que tiene que haber una reglamentación fehaciente de la ley nacional 26.689 que es la ley de protección integral de las personas con enfermedades poco frecuentes Nosotros, la verdad que queremos que el sistema funcione y no somos adictos a ningún poder Lo que queremos es ministerios que hagan políticas sanitarias pero hay que entender que la política sanitaria en la medida que el proyecto Genoma se instaló en el mundo no es como hace 60 años Entonces hay cosas del mundo de la salud novedosas en las que es verdad que al sanitarismo clásico le falta información y le falta actualización Por ejemplo, los médicos tienen que actualizar su formación O sea, las materias tienen Vos picate que el año pasado nosotros tuvimos intervención en una materia en el último año de la carrera de medicina en la Universidad Católica y eso fue maravilloso Fue un proyecto que hicimos con el doctor Pablo Yang para hacer una materia de enfermedades raras trabajando con médicos que estaban por salir a la calle con su título Y la verdad que creemos que hace falta mucha más formación en medicina de precisión en genética humana Las carreras están un poco viejas en relación a lo que son las currículas internacionales de las universidades de ciencias médicas en los países desarrollados Entonces, estamos todo el tiempo mirando desde todo punto de vista cómo hacer para mejorar la salud de nuestros compatriotas y de la gente de nuestra región Si nos dan bola y nos escuchan y nos hacen en un lugar vinimos para cooperar Perfecto Eso es bueno Cooperar y no discutir por el simple hecho de discutir ¿no? Porque eso No, tal cual No le solucionaría el problema a nadie Además, Marcelo tenemos un país lleno de médicos brillantes de científicos maravillosos de estudiantes que se mueren de ganas de que les den oportunidades Las becas que estamos haciendo desde Alapa son de muy poquita plata y así todo con esa tan poquitita plata uno ve a los jóvenes estudiantes de biología a investigar las enfermedades raras y te conmueve o ves, por ejemplo, cosas maravillosas como el Hospital El Cruce en Florencio Varela y el Centro de Excelencia en Medicina Translacional el CEMET y de verdad atrás de eso hay gente gente brillante que deja a los bofets con la escarapera puesta que piensan al país en la salud como un bien soberano para todos los argentinos entonces cuando vos ves que la gente se llena la boca diciendo pavadas desconociendo la realidad repitiendo cosas que dicen en los medios que siempre son a favor o en contra de manera irracional porque la verdad que la televisión es una locura es como solamente propaganda a favor o en contra política y uno dice ¿qué pasa con gente como el doctor Arielsa Edeguinó que es el director del Hospital El Cruce que para mí es un prócer yo lo adoro lo admiro y lo quiero porque el tipo ha logrado que sea hospital no solamente él en realidad viene hace rato los fundadores del hospital han hecho una gloria y tendríamos que estar todos los argentinos festejando tener el Hospital El Cruce ¿entendés? esos héroes anónimos ¿no? porque hacen un gran trabajo y están ahí en un rincón y nadie les da bolilla ¿no? tal cual tal cual o si los que conocen son los que están adentro porque vos vas a hablar con un investigador del CEMED y se cae de espalda y dices si realmente es un lugar que o sea en Suiza se saca el sombrero y de hecho lo digo literalmente yo he visitado el CEMED con investigadores mira una vez una pareja de austríacos investigadores cuando llegaron al CEMED al Centro de Excelencia en Medicina Translacional en Florencio Garila no podían creerlo el equipamiento la calidad las condiciones general y la gente comprometida trabajando creo que los argentinos tenemos que empezar a hablar en voz alta de nuestras bondades y bellezas porque si no hay amor propio no defendemos no cuidamos después vienen unos cretinos y nos destrozan todo hay una lucecita ya al final del túnel ¿no? bueno es una metáfora compleja sabiendo que fuera una metáfora de 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 pero yo veo una superlu yo lo que veo es que las cosas o sea la OMS nos felicitó por cómo manejamos la pandemia eso es increíble y esas esas informaciones en muchas ocasiones quedan perdidas ¿no? el hecho de claro el chisme que una bestia peluda en la televisión dijera que las vacunas venían con imanes cualquier cosa eso queda ¿viste? pero cuando el OMS nos felicita por cómo manejamos la pandemia nadie dice nada ¿qué daño que ha hecho esa idiotez de decir que las vacunas estaban diseñadas para matarnos ¿no? aún hoy después de dos años hay mucha gente que tiene miedo a ver qué me van a hacer con la vacuna tal cual tal cual y mientras tanto la gran pelea que hay que dar que es que se hagan los registros de enfermedades poco frecuentes que sean enfermedades de notificación obligatoria para que los médicos estén obligados como en el caso del HIV o en el caso del COVID a denunciarlas al registro generar datos en los censos hacer una política para una verdadera política pública de estado para el desarrollo de la ciencia transnacional y la medicina de precisión todas esas cuestiones importantes no se tratan se dicen pavadas sobre las vacunas que no son ciertas nadie dice que las vacunas funcionaron y que los argentinos estaban más protegidos que otros y que salió muy bien todo eso y de la lucha concreta que tenemos que hacer para mejorar ¿sabes por qué Marcelo? porque acá atrás de cada pibe que no accede a su tratamiento de precisión a la droga prescrita cuando no se respeta cuando una obra asociada o una prepaga dice no, no, no la voy porque me parece que hay otras que son parecidas no, no hay otra parecida el médico prescribió esta bueno, atrás de todo eso hay muertes entonces si queremos por ejemplo que los chicos con cáncer no respondedores dejen de morirse por gliomas por ejemplo lo que tenemos que hacer es que el sistema médico ayude a que esos chicos participen de ensayos clínicos que se están ofreciendo en el mundo hay miles de cosas que son decisiones políticas que hay que tomar compromisos bioéticos que hay que tomar auditorías observatorios y cosas que hay que hacer que no se hacen pero mientras tanto se chumean a mí me encanta que vos me llames a tu programa para hablar de esto porque yo creo que de verdad tenemos una industria de la salud que tenemos que proteger y estimular y que tenemos que criticar las cosas que no andan pero sin duda tenemos que cuidar mimar y proteger todo lo que sí funciona y funciona muy bien muy bien Florencia me agrada dialogar contigo para darle una manito a la gente quiero que sepas que ustedes tienen siempre un espacio acá bueno el tiempo es un tanto tirano a veces estamos cortos pero bueno siempre que podamos vamos a hacer esta charla porque si le podemos dar una mano aunque sea a un ciudadano estamos contentos no sabes lo que te agradecemos y yo pido a todos los que nos estén escuchando que piensen con cariño en sus científicos en sus médicos en sus investigadores que los cuidemos que busquemos que ganen bien que vivan bien y que la ciencia argentina es valiosísima y la tenemos que proteger todos no es solamente una cuestión de lo que dice la clase política los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de cuidar nuestra ciencia y un ciudadano que está teniendo algún inconveniente de salud que quisiera saber qué problema tiene cómo se puede comunicar con ustedes mira yo te dejo mi celular que lo dejo en todos lados lo atiendo las 24 horas a veces si no atiendo es porque está ocupado pero si no se puede llamar a cualquier hora porque prefiero que me despierten a no enterarme nosotros hacemos les conseguimos pediatras a veces a personas que no tienen idea de qué médico consultar cuando son especialistas muy complejos y entonces vamos